Buenos días a todos, gracias a los compañeros por dar la oportunidad de compartir un rato agradable con todos y sobre todo cogiendo un poco el hilo de Marta, recordar esa primera intención de los compañeros de reunir, de generar esa asociación que es Espiga, que trató de ser siempre como un megalito, como un punto de encuentro de diferentes profesionales, no tenía por qué ser arquitectos ni mucho menos, aunque en sus inicios la gran mayoría veníamos de ahí, pero sobre todo lo que se buscaba era una visión lo más heterogénea posible, para que enriqueciese, pero sobre todo empezar a compartir experiencias, que es un poco de lo que se trató siempre estas jornadas, de la experiencia que vamos acumulando a lo largo de los años, tratar de ir compartiéndola. Entonces un poco la propuesta para hoy de los compañeros será compartir experiencias en bioconstrucción vernácula. Entonces se me ocurría hacer el siguiente planteamiento. Desde la construcción vernácula tenemos ya hoy en día y se presentarán experiencias de rehabilitación y lo que me gustaría presentar hoy en día aquí es cómo podemos utilizar ese conocimiento vernáculo en la construcción de obra nueva o nueva construcción, que también es posible o a veces es necesaria. Y cómo podemos establecer una simbiosis y equilibrio entre ellas, o por lo menos intentarlo, que esa es la intención. Entonces desde bioconstruir siempre lo que se planteó es algo que se comentaba ayer, que se hablaba mucho del arquitecto, las capacidades. Había dos principios fundamentales. Es generar equipos de trabajo. O sea, una obra no la hace un arquitecto. El principal elemento de una construcción es el cliente. Es su obra. Porque lo que nos va a definir es el uso. Si va a ser un uso residencial, si va a ser un uso de oficina, si va a ser un uso religioso. Y a través de su intencionalidad y su uso, que es la primera mente creadora, es cómo se empieza a organizar todo ese proceso. Entonces, cuando empezamos a plantearnos cómo organizar ese proceso, cómo no, ver para los mayores cómo lo hacían y aprender de ellos. Entonces, en lo que nos encontramos, que los maestros constructores en la antigüedad seguían un protocolo, unos cánones de trabajo, que son los que hoy en día desde bioconstruir tratamos de imitar. Después de muchos años de estudiando, bueno, un poco lo que nos dábamos cuenta de que las cosas ya están inventadas. Y si durante dos mil años o más han funcionado bien, pues bueno, igual es más fácil ir a coger, ver para ellos y aplicarlo un poco. ¿Cuáles son los pasos fundamentales? El primero que se hacía, como hablábamos del cliente, era ver cuál era su necesidad. El uso, si es dotacional, si es religioso, si es residencial. Y acorde con ese uso, empezar a estudiar el sitio y el emplazamiento donde pretendemos hacer esa construcción, todos juntos. Se habla mucho de la bioclimática, se habla mucho de aspectos constructivos, de las cales. Me gustaría hacer una pincelada a cuatro aspectos que traigo aquí. El primero sería al terreno. No todos los terrenos valen para cualquier uso o cualquier disposición. Los maestros canteros, cuando tenían un encargo de hacer un uso religioso, buscaban el emplazamiento adecuado para hacer una iglesia. No era el que les parecía a cada uno. Cuando tenían el encargo de hacer un uso para un horreo, no lo hacían en cualquier emplazamiento, lo hacían en un suelo determinado. Cuando le planteaban hacer un palomar, no lo hacían en cualquier lado. Lo hacían en un punto determinado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que había ese primer encargo de la disposición, lo que había que buscar era el emplazamiento adecuado. Si os dais cuenta, en la arquitectura popular, los horrios normalmente no están paralelos a los viales o en disposiciones geométricas ordenadas, con lo que aparentemente llamamos orden, sino que están emplazados directamente con las condiciones geológicas de la zona. Normalmente están vinculadas a fallas geológicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa falla lo que genera es que ese grano tarde más en germinar. Reduce el grado de humedad, por lo tanto la germinación la baja. Tiene unas moas, no sé cómo se dice en castellano, o sea, unas bases encima de los pilares que se llaman los tornarratos, para que no suban los ratones. Tiene una estructura de muros abiertos para que haya ventilación. O sea, lo que estaban construyendo era un artefacto, una máquina, para la conservación del grano. Lo mismo ocurría cuando se hacía un palomar. No se ponía en cualquier lado. Y lo mismo con una iglesia. Y sobre todo para una casa. Igual que un sitio puede ser fantástico para una iglesia, pero no para una casa. ¿Desde dónde se estudiaba este conocimiento? Actualmente tenemos lo que es la disciplina de la geobiología, o el estudio de la relación entre la tierra y la vida, y lo que tradicionalmente hacía el zahorí. Cualquier maestro constructor era un iniciado en su profesión. Y en esa fase de iniciado, en ese gremio, había una parte de conocimiento zahorí. Determinar dónde están esas aguas subterráneas, dónde están esas fallas subterráneas, y qué alteración o qué rango de información iban a producir en ese elemento. ¿De acuerdo? Después nos paramos un poco ahí para explicarlo, ya con los casos. El siguiente punto que se aplicaba era la geometría sagrada. Claro, un poco para definir este concepto de geometría sagrada. En castellano no sé cómo se llama, aquí es la vara y el ferrado, o la unidad de medida era la vara. ¿Y qué ocurre? No se utilizaba el metro, se utilizaba una unidad de medida que en Betanzos tenía una medida y a lo mejor en Cádiz tenía otra medida distinta. Esa unidad de medida correspondía incluso a la unidad de fabricación de ladrillo y de otros elementos constructivos. Esa unidad de medida se basaba en el azimutal norte, es en la latitud de donde estaba esa población. Por lo tanto, se construía con una disposición geométrica adaptada a cada disposición de cada lugar. O sea, había un entendimiento de buscar que esa construcción tenía que estar integrada en ese entorno. El azimutal norte o azimutal del lugar lo que nos da pie es a la flora, a la fauna y a todo lo que se genera. No es la misma vegetación que tenemos en el trópico que tenemos, por ejemplo, en la latitud de 42 grados que estamos aquí. Pues entonces, lo que se hacía, se transformaba esa latitud, que es un ángulo, en una medida recta. Etimológicamente, la palabra ángulo y ángel vienen del mismo lugar. Se llamaba el ángel del lugar o el ángulo del lugar. Los maestros constructores, al transformar esa latitud, ese ángulo, en una medida, lo que sacaban era el módulo del lugar. Es con el módulo que había que construir ese lugar. ¿De acuerdo? Eso tenía unas implicaciones de buscar, igual que en la fase anterior, una consonancia con la construcción, con el uso y con el lugar. Una vez que se iniciaron esos dos procesos, se empezaba lo que hoy entendemos el proceso arquitectónico convencional. Es decir, ¿cuántas habitaciones quieres? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Vamos a querer tener un baño en cada habitación? ¿Vamos a querer un espacio de trabajo en la casa? ¿De acuerdo? Y empezamos a generar esos primeros bocetos. El siguiente paso era la disposición de materiales. Y después ver cómo construíamos y qué dimensionamiento hacíamos a todo eso. Pero es que después eso no acababa en un proyecto arquitectónico. Lo importante era hacer un seguimiento durante toda esa obra acorde con la colaboración de todos los entes gremiales. Con el especialista de las cales, con el especialista de la madera. Ahora, lo bueno, que cada entidad gremial, igual que los arquitectos, los maestros constructores, los carpinteros, los canteros, todos estos dos rangos anteriores, tanto el de la geología y la geometría sagrada, los compartían. Entonces estaban hablando todos en el mismo idioma y construyendo todos al unísono. Me coincidía estando en Grecia y leyendo unas cosas al visitar el Partenón, que era muy interesante, que hablaba que cuando se construyó se asignaba por parte de lo que era la ciudad, la ciudad griega, un sueldo a cada trabajador en Grecia que construía el Partenón. Y era un salario, o sea, una cantidad de aportación diaria por trabajo. Y era la misma, tanto el arquitecto como el cantero, como el carretillero, porque todos eran necesarios. Ahora, cuantos más hablasen el mismo lenguaje y todos fueran encaminados hacia el mismo objetivo, el resultado es esas obras imperecederas hoy en día. Muy bien. Una vez que se acaban las construcciones, algo que se introducía hoy por la mañana es primordial, es el mantenimiento. O sea, un arquitecto puede tener una idea fantástica de hacer un mortero de cal en revoco, las características y las propiedades. Puede conseguir un equipo de colaboración con unos arbañiles para poder ejecutar ese mortero de cal aérea en su punto, en su momento adecuado. Muy bien. Ahora, si no hay una misma conciencia del usuario final y aplica a los dos años una pintura plástica por ese revoco de cal, no sirve de nada. Entonces, por eso hablamos de acompañamiento y de que se hace entre todos. Y las construcciones es un ente viva. Si las cuidamos, ellas nos cuidan. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues un poco vamos a desglosar estos dos aspectos de una forma muy sencilla. En la geobiología, ¿qué es lo que nosotros proponemos o lo que es lo que realizamos antes de hacer una construcción tanto de rehabilitación como de obra nueva? Primero de todo, analizar las radiaciones naturales, aguas y fallas subterráneas. Hoy en día, pues nos vemos obligados a analizar otro tipo de radiaciones, artificiales, hacer una medición de garradón, hoy en día en Galicia es algo muy importante, evidentemente ya todos tenemos la conciencia, el cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias, Wi-Fi, telefonía móvil, etcétera, etcétera. Líneas de alta tensión, campos eléctricos, químicos, en el ambiente, en los acuíferos, y reunir toda la información que podamos medioambiental. Muy bien, qué decir tiene, lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo extrapolamos esto? Por ejemplo, esto es el caso de un estudio tipo que hacemos en Bioconstruir, donde cogemos a partir de un plano de una construcción ya existente y lo que determinamos son las aguas, las fallas y los niveles bióticos. Los niveles bióticos es cuánto bueno es este sitio para la vida, porque a lo mejor puede ser muy bueno para almacenar el grano, pero a lo mejor no para dormir una persona o recuperarse de una adolescencia o de una enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que determinamos en este plano, trabajamos un poco por capas, hoy en día con AutoCAD, pero como si fueran láminas de papel vegetal, una sobrepuesta encima de otra, y aquí donde establecemos, por ejemplo, en color verde, lo que llamamos buenos sitios o sitios neutros. A mí me gusta más la afección de sitio neutro. Sitio neutro le llamamos aquel sitio donde no se produce una alteración magnética natural terrestre que afecte a un ser humano. Sobre todo lo que hay unas variaciones en la segregación de melatonina y serotonina. Por lo tanto, modifica los ciclos de día y de noche con todo lo que implica a nivel del sistema nervioso central y a nivel inmunitario. Nos parece fundamental a la hora de establecer los lugares de dormir, descanso y regeneración. Muy bien. Después, qué decir, telefonía móvil, wifi, hoy en día incluso hasta se disfrazan las antenas con arbolitos como podemos ver aquí de estos artificiales. Realmente, que de una antena de telefonía o no, a mí me da igual. A mí lo que me interesa es el nivel de radiación que me llega. No lo que mis ojos ven, sino lo que mi cuerpo siente. Entonces, se hace una medición de esos niveles. Toda esta información la vamos recogiendo porque después la vamos a utilizar para el proyecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, igual que los... Ya podemos ir contándolo un poco para ir más rápido. Igual que en esta primera diapositiva buscábamos lo que eran sitios neutros y sobre todo lo que nos sirve es para los sitios de regeneración celular, que es durante la noche, los sitios de descanso, el establecer si hay telefonía móvil o no y tanto interna como externa, pues nos sirve, por ejemplo, que si necesitamos apantallar, pues meter pinturas de grafeno, láminas de apantallamiento para reducir esos niveles a tener unos niveles de convivencia normales en el ser humano. Algo que hoy en día no se le presta mucha atención y para nosotros es más preocupante por lo que tenemos observado, es todo el tema de electricidad. Los campos eléctricos que medimos en voltiómetro, pues tienen una mayor afección biológica incluso que las antenas de telefonía móvil y no se les hace caso. Tanto interna en la propia disposición de la instalación eléctrica dentro de la vivienda que sea biocompatible como la radiación que nos viene exteriores. Y después, hoy en día, qué decir, tiene de todo el tema de los químicos. Tanto los que vienen de fuera como los que tenemos dentro de nuestros hogares. Desde el gel con el que nos bañamos hasta con la lejía con la que fregamos el suelo del cuarto de baño. Porque podemos hacer una casa ecológica maravillosa, pero si estamos metiendo cloratos o sulfatos dentro de nuestro hogar y que volatilizan y que los inhalamos, pues igual no conseguimos todos los buenos resultados que nos gustaría. Bien, Garradón. Bueno, esto hoy en día ya hay una normativa, incluso ya hay una experimentación, es algo fundamental. Galicia está en el foco y es algo muy importante. Aquí hay que decir que por ejemplo en Estados Unidos cuando se vende una casa hay que venderla con dos certificados. Uno que es el certificado energético de tu casa diciendo qué consumo de energía tiene, si es tipo A, tipo B, tipo C y qué catalogación tiene a nivel de Garradón. Por lo menos que la gente sepa lo que está comprando. Aquí, bueno, compramos una casa, tiene cuatro dormitorios. No nos planteamos mucho más, la situación, el dinero. Muy bien. Bueno, hoy en día tenemos sistemas para paliar e incluso en rehabilitación cuando tenemos niveles de radiación alto, de Garradón. Sistemas, estos por ejemplo de cuando se hizo el estudio bioconstruir, tenemos en el piso inferior un local que tenía wifi y lo que se puso fue una lámina de apantallamiento que figura aquí en el rastrelado de la madera y se colocó una pintura de grafeno en una de las paredes para apantallar de radiación de wifi del local de al lado que era de informática para poder dejar un espacio neutro y establecer las redes de comunicación internas con una red de cable. Estos son los productos que trabajamos hoy en día para apantallamiento, para campos magnéticos sobre todo que es el mumetal y el cobalto. Instalación eléctrica, soluciones que tenemos hoy en día pues desde generar biosuites que son elementos que en los dormitorios pueden anular lo que es una corriente continua, transformarla, perdón, una corriente alterna transformarla en corriente continua que ya nos genera un campo eléctrico pues protector de tormentas y filtros de lo que llamamos hoy en día electricidad sucia que puede afectar incluso a ordenadores o elementos eléctricos ya que hoy en día transportamos información por dentro de las redes eléctricas. Bueno, esto es un poco a lo que hoy en día estamos supeditados. Dormimos al lado de un radiodespertador que tiene un transformador que tiene un campo eléctrico muchas veces ese teléfono móvil ya como despertador etcétera, etcétera. Mobiliario. Pues hay que empezar a hablar también que el mobiliario es muy importante en la hora de la bioconstrucción. Igual que si tenemos un aceite para aplicar al suelo que no tiene una conducción electroestática que es permeable al vapor de agua y que no tiene químicos, los muebles que nos rodean que en gran medida son muchos elementos y tienen mucha superficie, pues también tenerlos en consideración. Muy bien, siguiente aspecto que tenemos en cuenta, seometría sagrada. Los antiguos maestros canteros lo primero que se planteaban era el lugar, si era adecuado o no para la finalidad. Estos lo utilizaban a la hora de hacer una iglesia, un palacio, cualquier tipo de construcción. Pero que tenemos observado 2000, 3000 años y ya se utilizaba todo esto. ¿Y dónde? ¿Cuánto tiempo se ha utilizado? Pues incluso cuando vamos a construcciones de años anteriores al año 30 y las analizamos desde un aspecto de vista geométrico nos encontramos que ya lo tenían en cuenta. Un poco desde que llegamos a este nuevo concepto de la educación a través de la universidad que quien me enseña es alguien en un aula y se acabó este sistema de aprendizaje que empezaba desde el aprendiz que pasaba ayudante el ayudante oficial y el oficial se convertía en maestro de obras todo este conocimiento que es puramente empírico y verbal se perdió. y se conservó en órdenes iniciáticas como son la masonería como son los maestros en Francia campañones que son los que nos están hoy en día estos abuelos a devolver lo que es todas estas enseñanzas ¿no? y de los que estamos tratando de beber hoy en día ¿no? Entonces con este bueno vamos a verlo con un poco más de detenimiento después y después evidentemente prestamos atención a los materiales como son aquí la madera el revoco de cal de barro y aprovechando las características de cada material para cada zona en concreto ¿no? estos son ejemplos de construcciones una casa muy reciente planta baja rehabilitaciones obra nueva y que incluso puede ser compatible con una obra más contemporánea y mantener estos mismos principios y criterios muy bien vamos a coger un caso tipo primero de todo llegamos a una parcela y ¿qué hacemos? primero ver la orientación algo que puede parecer tan obvio ver dónde está el norte dónde está el sur dónde está el sol bueno pues a veces no se tiene tanto en cuenta ¿no? muy bien entonces lo que empezamos es a testar por ejemplo en esta parcela es la orientación y hacemos un plano donde establecemos las aguas y las fallas subterráneas en este caso también aparecen unos vórtices energéticos que son otros elementos que generan alteraciones también telúricas dentro de las viviendas bien tenemos un primer rango de información después un segundo rango de información pues lo que hablábamos antes medimos lo que es campos eléctricos y electromagnéticos en la zona radioactividad electricidad hoy en día lo que tratamos de hacer a través de formaciones como la de patrones del sentir es transmitir este conocimiento a otros compañeros para que también lo puedan aplicar en sus proyectos o gente que tenga interés para eso lo que nos valemos sobre todo es de estudiar y visitar obras de los maestros canteros como iglesias claustros dólmenes menires geometría sagrada por ejemplo cuando cuando hablamos de esa medida como transformamos ese ángulo en esa medida le vamos a llamar modo de lugar que es esta medida desde aquí hasta aquí este es el módulo o en sus fracciones trabajamos con enteros los decimales antiguamente no se utilizaban y a partir de este número entero es con el que se construía una iglesia una catedral o una vivienda ¿qué información tenían esta gente? pues los romanos le llamaban el cardo y doldodecano el norte-sur porque lo utilizaban también en urbanismo y si por ejemplo sacábamos este rectángulo de color amarillo que se llama rectángulo sosticial ¿por qué? porque a través de su propia geometría sabían que el día más largo del año el sol salía por aquí hacia todo este recorrido y se ponía aquí el día más corto del año sale por aquí tiene todo este recorrido y se pone aquí o sea tenían un perfecto dominio de establecimiento donde se encuentra el sol y la luna a lo largo del año conocimientos por ejemplo esto es concretamente un mandala que se hizo para una construcción no me acuerdo cuál fue esta concretamente y lo que sí veo que se estaba utilizando este cuadrado este es el cuadrado madre que genera toca el círculo de Finisterre cada círculo y cada figura geométrica tiene un nombre porque está relacionada con lo que nos hace sentir unos nos va a generar unas sensaciones y otros otras entonces ya estamos buscando la relación entre la geometría y la parte sensitiva o que buscamos tener en este lugar y la correlación que hay entre el medio ambiente en este caso los ciclos solares muy bien y esto ya son procesos de un par de construcciones donde se han aplicado estos principios esto es una vivienda que se ha hecho alrededor de entre 7 y 8 meses con 3 personas aplicando estos principios se llegó al terreno se hizo una prospección se sacó el modo de un lugar y se estableció una geometría de trabajo eso se pasaron a medida a metros que es el lenguaje que hoy en día en obra nos es más fácil mantener con las entidades gremiales y lo primero de todo que se hizo fue esta escamilla replantear la obra y se empezó a hacer la excavación se retiró la capa de tierra vegetal apareció ya un sustrato resistente y se hizo la excavación para hacer la cimentación los medios que se utilizaron tres personas arbañiles nunca habían hecho nada de todo esto simplemente estaban cualificados como arbañiles y una minipala estos son los medios que utilizamos entonces lo primero de todo fue hacer esta excavación para cimentación en la propia excavación salió piedra y lo que hicimos fue acopiar y apartar esa piedra posteriormente se hizo un mortero de cal y arena y se le fue metiendo esa misma piedra en las propias tanjas generando lo que son una cimentación bastarda romana como hacían nuestros abuelos una vez que se rellenaba todo esto se hizo ya incluso con la minipala con una gran hormigonera y día y medio estaba hecha toda la cimentación aprovechando los materiales del lugar no se tuvo que traer material de afuera bueno la cal sí siguiente paso generamos un forjado sanitario materiales que teníamos de la zona ladrillo y se pedió de fuera unos bloques de termoarcilla pues se generan unas parades de unos tabiques palomeros con ladrillo a medio pie estudiamos el esfuerzo que podían soportar y las cargas y la separación que podíamos mantener la construcción en este caso estaba fraccionada en dos partes una era residencial y la otra era un almacén de maquinaria agrícola de tractores por lo tanto lo que pusimos fueron como más tabiques y más reforzados para aguantar esas cargas y después lo que buscamos es un muro perimetral pues para garantizar que tanto la capacidad portante lo que buscamos que fuera estructural y al mismo tiempo que nos diese un nivel de confort o de aislamiento térmico generamos este muro perimetral pero si os dais cuenta aquí ya lo que son estos tabiques que están en planta baja fuimos intercalando láminas para evitar lo que es la extensión por capilaridad tanto en la parte inferior como en la superior no se pegaron a las paredes exteriores por lo tanto no hay contacto no hay humedad y aparte si ventilo pues ya hay una disipación siguiente punto se busca un material un rasillón un tablero de rasilla en la parte superior para simplemente apoyo de hecho la separación de los taiques de ladrillo obedecía al formato que teníamos del rasillón ya está en algunos puntos que nos interesó hicimos paredes de refuerzo porque había por ejemplo unas cocinas epilvainas de estas de hierro con gran peso y elementos como chimeneas donde sí que teníamos una transmisión de cargas y se hicieron unos refuerzos inferiores muy bien encima de este rasillón pues se hizo un recrecio de mortero de cal y viruta de corcho se hicieron en grandes amasadas se hicieron en un día y con la mini pala fue pasando por encima y se fue esparciendo fisuraciones pues 140 metros cuadrados de material cero tiempo de fraguado sí no tiene un mismo endurecimiento que un mortero de cemento pero a los cuatro días ya se podía transitar por encima y a los 28 se consigue continuar con la obra mientras tanto como la obra era en planta baja se fue construyendo perimetralmente el muro por el exterior muy bien proceso vigas de madera se trajo la madera en crudo a la obra se trató allí con sales de bórax se hicieron los encajes los ensambles y lo que se utilizaron fueron las vigas que sustentaban lo que es el bajo cubierta como tirantes de los pares superiores por lo tanto el propio montaje nos sirvió ya de economía de construcción un poco esto es el resultado final de la construcción y es una construcción tipo low cost que se podría llamar hoy en día ahora manteniendo los principios de los meses constructores esto es la parte frontal donde estáis viendo aparte lo que es el soleamiento la regulación del sol los ventanales y la parte trasera donde prácticamente no hay ventanas esto era una ventana muy condicionada de los propietarios porque querían divisar la entrada de la finca y de seguridad los baños se hicieron inodoros secos esto es unas trampillas que se hicieron en la parte superior para separar las heces y los orines y poder recuperar otra vez eso para el proceso y después la depuración de aguas se hicieron con unos embalses de macrófilas en la parte inferior de la finca se recogieron las aguas de lluvia para almacenaje para el riego y lo que se buscó hacer es una casa autosuficiente otro caso muy rápido totalmente distinto planta 400 metros cuadrados principios exactamente los mismos materias de construcción es una casa de mayor calidad se hacen dos paredes de ladrillo en este caso la primera con un revoco interior materia de aislamiento en este caso fue un corcho y una pared de carga carpintería ya se hizo un sistema mucho más sofisticado se hicieron unos planos en CAD se mandaron a máquinas de corte con control numérico donde ya venía la madera de especiada y con todos los cortes hechos hoy en día simplemente era el montaje en obra ¿de acuerdo? se manejaban dos tipos de madera una madera de roble la madera se traía toda totalmente cortada se montaba previamente en taller y aquí simplemente era montarlo esto es un poco el resultado de los diferentes saleros y estudios de la obra resultado final una casa que no tiene nada que ver con la otra ahora las dos están fundamentadas en los mismos principios soleamiento disposición geométrica estudio geobiológico materiales aquí por ejemplo es un estuco de cal exterior el que se determinó en dos texturas distintas esto es un estucado y esto sería como una segunda capa de las tres aquí nos quedamos en la segunda y aquí fuimos a las tres capas las esquinas se molduraron se trabajaron los huecos la fachada lateral la trasera prácticamente sin huecos fachada norte diferentes niveles se generó una estructura inferior importante con muros de carga incluso aquí lo que se hizo fue una fresquera para mantener los embutidos que querían los propietarios que se le conservasen los interiores pues ya todas las viguetas que se utilizaron fueron de madera bovedilla entrevigado se trabajan los huecos se utilizan los conceptos de soleamiento abocinando los huecos para tener una mayor entrada de luz incluso las repisas pueden ser curvas hay que también darle un toque de imaginación y esto es todo muchas gracias 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 gracias